Hola, soy Mauro Agustín Zalandro, soy jugador de pádel y tengo 20 años. Juego desde los 8 años, 8 o 7 años. Y primero fue por mi padre, que él era jugador. Y cuando fuimos niños formó un grupo junto a mi hermano y otros chicos y nos empezó a enseñar. Entonces, es de ahí que jugamos y bueno, me gustó y ahora me dedico a eso. Es un año dentro de todo normal y lo estoy terminando de muy buena manera. Fui campeón de Tucumán, campeón de primera en Tucumán. Ahora, hace un mes actual, campeón nacional de primera en Corrientes. Campeón regional también de primera, hace dos meses. Número uno en el ranking de Tucumán y número 90 del ranking profesional actualmente. Y lo que me dicen todos es el físico, la velocidad. Que hay veces que hasta me paso demasiado ya. Y nada, bueno, me destaco jugando. Todo, años y años de experiencia suman junto al físico, que es muy importante. Siempre recuerdo a mi padre entrenándome, o a mis preparadores físicos. A todas las personas que hacen posible un logro. Creo que no es solo mío, sino de todos ellos también. Ya panamericanos o mundiales jugados en otros países. Y ahora el destino está en Europa. Así que vamos por ahí. Quedan muchos todavía. Y ahí está el auge del pádel. En España, precisamente. El circuito mundial, que es muy importante. Convoca mucha gente. Y bueno, ahí están los mejores del mundo. En este momento, hace un par de años, cuatro o cinco años, está subiendo mucho. La verdad, está volviendo a ser el auge como en los 90. Y bueno, esperemos que siga creciendo. Perfecto. Bueno, mucha suerte y que sigamos ahí. Muchas gracias.